En lo profundo de mi ser, de pronto y solo un instante, llegó una respuesta a una duda acerca del karma. Así que me enfoqué en mí y escuché. Tengo una pregunta acerca del karma. ¿Qué es? Algunos lo ven como un acto de justicia y algunos otros hasta como venganza. ¿Qué es el karma? El karma está creado para tu mundo y algunos otros que viven en polaridad, pero no todos los mundos obedecen a esta regla y es para purificar. ¿Pudieras simplificarlo más? ¿Hacerlo más entendible? El karma es una acción-reacción, un equilibrio, una balanza que no permite que el mal crezca. Por eso pertenece a los mundos de la dualidad. El karma soy yo mismo. Cuando el mal tiene mucho peso, yo empujo la balanza con mi dedo hacia el lado contrario. El karma soy yo, cuidándote. Entonces, ¿no es ese acto de justicia o de venganza o de pagar algo que hicimos? Algunos lo malinterpretan, creen que cuando hacen un mal, yo llegaré con otro mal haciendo que apagues. Piénsalo un momento. ¿Quién combate el mal con otro mal? Yo te digo que cuando haces un mal, yo llegaré con un bien de mayor peso a ese mal, un bien que te estrojará y te hará ver la realidad de quién eres. Con esta conciencia nueva repararás el mal y más, y crecerás. Esto es parte del ciclo de la evolución de las almas, que va más allá sólo de la vida física. Gracias, me ha encantado tu respuesta.